¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, amigos y cantadores. Nos presentamos. Somos Borja y Chirula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No alzar a mañana y no vemos nada! ¡No lo veremos! ¡No! ¡Vamos, cariño! ¡No! 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 Que sea un gordo viejo viejo viejos! No es bueno, porque aquí no hay DD kerzos buenos noted. Pero es gordito aquí un poco. Hay perdido todas las puertas. Muy bien. Oye, es un monte muy complicado para matar guerzos. Supongo que es un monte que se pueda elegir. Pero está muy bien matar a un corzo viejo aquí. Remarca día y mes y ahora cortamos el plastiquito. Muy bien. Y ahora ya lo podemos sacar para lo llevaremos al coche y aprovecharemos la carne 100%. Es un abuelico y está muy bien cazado. Hemos tenido mucha suerte porque es un coto muy complicado de cazar. Y nada, nos hemos podido hacer con él y ahora nos lo llevaremos de chiqui y aprovecharemos la carne que es lo mejor de la caza. Y nos ha dado un lance muy bonito que lo recordaremos con estos cuernos que no son gran cosa. Aquí no tenemos trofeos ni nada, pero tenemos grandes lances igual que en todos los sitios. Aquí el amigo Chirula ha estado grabando y yo me he podido hacer con él. ¡Vamos Chiqui! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Vas a copiar la carne! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.